Bien, es una educación financiera a tener con cuidado, a escuchar con cuidado. Sí, puede ser lateral, distinto a lo que salemos a hacer hoy en nuestra sección de educación financiera, porque todos sabemos que hace décadas en la Argentina convivimos con altos niveles de inflación, pero también, con cuidado, como dice Antonio, hay algunas formas de usar la inflación a nuestro favor. ¿Y qué sería eso? Hoy vamos a hablar de endeudarnos. ¿Endeudarnos mal o endeudarnos bien? Y endeudarnos bien, fíjate, puede hacernos ganar dinero, ser expansivo, pero lo tenemos que hacer de una forma saludable, endeudarnos bien. Endeudarnos mal, la deuda mala, es directamente tener problemas financieros, y en este caso, para bajarlo a tierra, deuda mala es una deuda que avanza por encima de la inflación, y una deuda buena es aquella que va avanzando su cuota, su tasa de interés, por debajo de la inflación. Una inflación proyectada en un panorama positivo, entre 140 y 150%, pusimos 145, son proyecciones. Es el REM. Sí, igual lo que está bueno es entender, porque viste que uno habla de deuda, y siempre la deuda aparece con connotación negativa, y la verdad que hay deuda que te puede hacer ganar dinero. Entonces, eso hay que entenderlo como concepto, porque muchas veces te dicen, che, deberías tomar, no, no, ni me hables, no quiero endeudarme. A veces sirve endeudarse. Si nos comparamos con la deuda macro, el argentino está poco endeudado, comparado, por ejemplo, a un estadounidense, a un europeo, así que como vos decís, una deuda bien tomada, saludable, realmente te puede hacer expandirte. Entonces, lo que te traje, Antonio, son cinco opciones hoy de deuda, de créditos en Argentina, concretos que serían deuda buena, porque son deudas que avanzan por debajo de la inflación. Una se anunció esta semana. Vamos, si querés, por la primera, es un caso de un crédito que hay una línea para jóvenes, es del Banco Ciudad, también hay otra para jubilados, seguramente, sí, podemos pasar de placa, ahí está. La opción una se llama préstamo joven estudiante del Banco Ciudad, y fíjate, es hasta un millón de pesos para personas de entre 18 y 27 años. Deuda buena o deuda mala es el costo financiero total, este CFTEA, es una sigla horrible, que muchas veces te la esconden porque te muestran la TNA, que no te dice nada, y lo que vos tenés que mirar es eso, CFTEA, y esta es del 126%, y si sos un nuevo cliente del banco, estas una promoción que tienen, es más baja. O sea, que si yo soy cliente del banco, me cuesta más caro, me borro del banco y me hago de vuelta. Puede ser. Y abro una cuenta nueva. Ahora, lo que tenemos que mirar, raro. Es una película que se dice. Totalmente. Lo que tenemos que mirar es que el 126% está por debajo de la inflación, así que esa sería una opción de deuda buena. Ese 126, si la inflación llegara a estacionarse en los 7, capaz que estás en los 126. Pero la gran pregunta es qué va a pasar el año que viene, porque es a 24 meses. Sí, es a 24 meses. Igual vos cerrás con el 126% y es difícil que el año que viene baje. Todo indica que va a subir el año que viene. Sí, todo indica que la inflación va a subir el año que viene. Pero es verdad lo que marca, así que hay que tener cuidado. Segunda opción, y esta es la más novedosa porque se anunció en los últimos días, es esta nueva línea de crédito para monotributistas. Atención. Lo primero que me parece que hay que aclarar. Vieron que vos si sos monotributista, podés ser de servicios, como un psicólogo, un médico, un nutricionista, o podés ser monotributista de comercio, vender bienes. Bueno. ...para servicios y tiene un cupo fijo de hasta 1.240.000 monotributistas. Esto a veces pasa como pasó con aquella deuda ridícula del Banco Nación, que tenía una tasa del 40%. Sí, me acuerdo. Esa era una locura. Eso era un negocio. Era un negocio, pero también tenía un cupo fijo. Pasa algunos días por los 40 años de democracia. Requisitos, entonces, fíjate, Tepra están hasta 2,2 billones de pesos. Esto está vigente ahora, también hasta 24 meses. Y la tasa es la tasa Badlar, que es la mayorista, está por debajo de la tasa de plazo fijo, menos 40 puntos. Entonces, es una tasa la que vos pactás y está muy por debajo de la inflación. Así que esto, obviamente, es para impulsar... ...estos préstamos para monotributistas. Tercera opción de créditos saludables que existen hoy en la economía argentina. Esto lo pueden encontrar todos en la página de ANSES. Créditos para jubilaciones, jubilados y pensionados. Fíjate, los montos acaban desde 5.000 hasta 240.000 pesos. La verdad que en la economía argentina, fíjate, la canasta básica total está en 218. Esta clase de créditos muchas veces lo sacan los hijos o los nietos. Es verdad. Pones el fronting de tu padre o tu abuelo, porque la verdad que mirá lo que es la casa. Sí. La tasa es realmente muy baja, tiene una TNA del 29, pero atención, acá ya sabes, en nuestra sección de educación financiera, que siempre tenés que mirar el costo financiero total. Para comprarte algo de línea blanca, en serio, muchas veces son los hijos o los nietos que toman la... Sí. ¿Para qué serviría, por ejemplo, tomar un crédito de este tipo? Para intentar calzarte en algo, en dólares, para capitalizarte. Si tenés que comprarte, no te alcanza ni siquiera para una computadora, pero si tenés que capitalizarte algún electrodoméstico, te puede servir. Algo de línea blanca te alcanza bien y a una tasa bajísima. Exacto. No intenten, más allá de que la deuda corra por debajo de la inflación, intenten no tomar deuda para gastos corrientes, porque eso no es saludable. Te muestro las dos últimas opciones. Si querés, Antonio, la quinta es la más conocida por todos. Este es un préstamo de crédito, queda esa tasa de 125. La tasa de hoy del plazo fijo te está dando 154%, así que está por debajo de las tasas del mercado. Y lo que sí tenés que es el crédito, queda esa tasa de 125. La tasa de hoy del plazo fijo te está dando 154%, así que está por debajo de las tasas del mercado. Y lo que sí tenés que hacer es presentar un proyecto de inversión. Claro, pero acá sí, a 48 meses, si es fija, si en 48 meses no empiezan a bajar la inflación, estamos en problemas. Acá puede pasar que te quede la tasa por encima de la inflación. Si baja, puede pasar eso. Sí, lo que hay que hacer acá es presentar una carpeta con un proyecto de inversión. También lo pueden hacer jóvenes que quieran arrancar con algún proyecto. Está esta línea. Y la última es la que estamos endeudados casi todos los argentinos aprovechando la inflación, el ahora 6 y el ahora 12, que se bajó la tasa de financiamiento. Fue una política hace poco, en el último mes, para... ...5% la TNA una vez que se bajó. El costo financiero total queda en 140. Acá tienen algunos ejemplos para ver. Una compra de mil, por ejemplo, las cuotas vas a tener 371 pesos de intereses. Pero son planes... Tres cuotas. Y seis... Sí, tres cuotas, exactamente. Son planes que corren por debajo de la inflación. Todas estas son mecanismos de usar la inflación a nuestro favor. Siempre y cuando vos tengas ingresos que como mínimo se actualicen por inflación. Sí, totalmente. Y no dejes nunca pesos durmiendo. Nunca. Nunca. Porque ahí no es negocio. La idea es los pesos, tanto de un crédito que tomas o de tu ingreso, tenerlos mínimo en una cuenta remunerada y si no ya... Sí, ayer estaba viendo... ...viable. Ajá. Explosivo lo que ha pasado. Lo que pasó con el Merbal, que es un promedio de las acciones argentinas esta primera parte del año, es tremendo. El tema es, ¿se pegan un golpaso después de las PASO como pasó en 2019? O sigue hasta octubre. No, hay que andar con muchísimo cuidado, ¿sí? Sí. Hay que andar con mucho cuidado.